¡Oye Dios mío! ¡Esta plegaria va llenando! ¡Oye Diosito santo, tú de aritmética nada sabías! ¡Oye Diosito santo, en cuál colegio era que tú estudiabas! ¡Oye Diosito santo, en cambio a otros no nos diste nada! ¡Oye Diosito santo, en cambio a otros no nos diste nada! ¡Oye Diosito santo, en cambio a otros no nos diste nada! ¡Oye Diosito santo, en cambio a otros no nos diste nada! ¡Oye Diosito santo, en cambio a otros no nos diste nada! una carta, pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata. Oye, me diosito santo, yo que en mis noches te paso rezando, para que me des licencia de a criar mis hijos y darles un rancho. Mira como son las cosas, como en ti confío, te sigo rezando. Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando. Mi plegaria vallenata, diosito santo, a ti te la canto. Mi plegaria vallenata, diosito santo, a ti te la canto. ¡Suscríbete al canal!